Esto va a ser para conseguir un Jiggy y ya está, ¿verdad? Mierda, se está yendo a alguna parte. No me lo podía andar y ya está. Ahí... Hola. Esto lleva a la fábrica de... Goomba. De... joder, de... De Gruntilda. Necesito ir con Banjo y Kazooie seguramente para llegar hasta allí. Y con la bola de nieve voy a intentar derrotar al pie grande. O al gran pie. Pero vamos, que se vienen todos... Pie grande. ¡Qué va, avalancha! No ha servido para nada. ¡Despacha buenos pisotones! No, estoy muy orgulloso de mi enorme pie. Totalmente para nada. Me ha servido esto. La bola no puede con el jugador de fútbol profesional. No puedo. No puedo con él. No sé de qué forma le podré estafar, pero ahora mismo no lo he encontrado bien. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡A la bolita! Lo has intentado. No veo la forma de poderle engañar. Así que me voy de aquí. Voy a transformarme porque ahora mismo no encuentro ningún otro uso para esto. Seguramente lo haya, pero no se lo encuentro. ¡Ahora! ¡Oh, no! Espera, un momento. Hay otro uso. ¿Dónde está el botón gigante antes de que se me olvide? Porque estaba muy lejos de aquí. Está aquí. Vale. Crisis superada. Vale. No sé ni siquiera dónde está la estación helada, la verdad. Pero bueno. La teoría es que se puede... ¿Puedo de alguna forma con la bola de nieve enterrar a alguien este por lo menos para que no esté aquí al fresco? Y ahora que soy pesado, ¿puedo activar esto de alguna forma? ¿No? Un momento. Casi. Creo que puedo hacer que disparen... Puedo hacerlo con Banjo y Kazooie también. A lo mejor puedo... A lo mejor las bolas de hielo activan eso. Ah, vale. Ya sé para qué está la hoguera. Lo acabo de descubrir. Hay que estar a un punto de vida o nada. Vale. Me he cansado de ser una bola de nieve. Para ti. Hay dos estaciones de tren en esta partida. Va a haber que transportar algo de una zona a otra, seguramente. No sé el qué, la verdad. Y aún no he probado qué puedo hacer con Mumbo. Sería una idea. Pero antes... Tengo una teoría. Dispárame. Vamos, sé qué quieres. Tiene que sonar. ¿Por qué no? ¿Hola? ¿Quién tengo que enfadar para que me disparéis? Ah, vale. Ahora lo estaban haciendo. No aparece. No, no se puede romper con lo que lanza él. Sería un poco rebuscado, de todas formas. Pero tenía que intentarlo. Si llega a ser lo que había que hacer y no me doy cuenta, hubiera sido peor. Ah. Oh, un momento. Vas a hacerle a un botcan a la plataforma, a la cueva. Algo. Vamos a ver qué ocurre. O a lo mejor es alienígena. Vamos a devolverle la vida a la alienígena. Vamos a devolverle la vida a la alienígena. En esta partida... En esta partida... Mumbo va a revivir cosas. En esta partida Mumbo va a revivir a las cosas. Seguro. Vamos a revivir a la alienígena. Vaya, este es el transporte de Mumbo. Pilla un poco lejos. La verdad. Pero bueno. Es estupendo porque cuando caes pierdes la invencibilidad y te quemas el culo más veces de las necesarias. Odio a las manos esas de la pared. Mumbo. Ven acá para acá. ¿Tienes alguna salida alternativa? Por cierto, tienes una salida alternativa. ¿Qué escondes? Enséñame la pasta. No me guardan las drogas. Vamos al laboratorio secreto de... Tiene un laboratorio secreto. ¡Hola! ¡Vaya! ¿Con qué romances aquí? A la espada de todo el mundo. ¡Interesante! Aunque esto va a ser una forma cojonuda de viajar entre una zona y otra. Pero... Estaban compinchadas desde el principio. ¿Alguna operación se llevan entre manos? Que están ahí todo el rato de malas. Pero en realidad hemos destapado la sabana. Sabemos que te traes aquí. Estás enrollándote con la secretaria. Tenemos un globo... Bla, bla, bla... Magia y esas cosas. Tíralo para dentro, anda. Pero necesito investigar un poco más profundamente esto. ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Mumbo? Porque generalmente no te deja entrar. ¡Hola! ¿Y bien? Mumbo, no bienvenido. Pues no será que lo tenéis difícil para visitaros. ¿Eh? Después... Salid de la piscina. Estáis aquí. Aunque bueno, espérate. Tenía que venir hacia aquí, ahora que lo pienso. Mira que han dejado juntas las cabañas esta vez. Parecía tonto el Mumbo. Vamos a ver. Porque yo me juego lo que sea. A que vamos a insultar a todas las leyes de la naturaleza. Y a revivir aquí a los muertos. Como que no quede la cosa. O a unirnos a ellos. ¿Quieres ir por la plataforma? Estaría mejor. En el vídeo final tiene que haber algún vídeo de que se enrollan Mumbo y Jumba. Seguro. Es que no puede ser de otra forma. Ah, es que espérate. Es que te escurres. Ya decía yo que me costaba... Vamos a tener un disgusto. Yo esperar que esto funcione. Vamos a revivir a los muertos. ¿Por qué no? Y luego llega el apocalipsis zombie. Nos extrañamos. Crack, que ya doy mucho. ¿Dónde estoy? Tú muerto. Mumbo usar poderosa magia del chamán. Tú y vos. Tan fácil. No necesito magia donde hay el terrícola. Podría haber usado poderes especiales. Hombrecillo desagradecido. Tú haces que Mumbo perder el tiempo. Yo de verdad lección. ¿Ahora vamos a tener que matarlo? Perdona, extraño amigo. Mis poderes especiales están agotados. Necesitamos tu ayuda a nuestros tres niños. No. Escapados antes de sellarnos en la laguna. Si puedes devolverme los sanos y salvos. Porque tenemos mayoresos regalos a la tierra. A Mumbo gustan regalos. Pero no vulgar merchandising alien. Los niños se esconderán en peligro. Hasta que detecten la señal alienígena. Ah, vale. Es tan fácil como eso. Mumbo mejor. Para eso estaban los huecos estos. Están los alienígenas congelados. Pero ¿qué es esto de que todo el mundo... Ese estaba ahí. Lo has hecho aparecer. O sea, no. Lo has condenado a morir helado ahí en la montaña. Él solo. A que se busque la vida. Pero ese niño no estaba ahí antes. Te lo acabas de inventar, campeón. Es algún estratagema para confundirnos seguramente y ganar nuestra confianza. Vale. Seguimos teniendo un problema. ¿Cómo abro esto? Chiquillo. Señal alienígena. No te vale con el taser, ¿no? Perdona. Padre del año. ¿Cómo puedo hacer que vengas conmigo? Muchas gracias, hechicenos de Rikon. Si ves a ese señor, os dile que... Sube y atraes a mis niños de vuelta. He intentado abrir ese hielo. Créeme, de todas las maneras posibles. Espero que a lo mejor ahora que hay niños dentro... No nos preocupe tanto su seguridad y podamos... Penetrar el hielo con el taladro a ser posible para ver si los matamos accidentalmente. O no accidentalmente. Mumbo tenía otra plataforma. Perdona, he venido aquí nada más que por perder un poco el tiempo. Había un teletransporte por aquí, ¿no? De hecho, no. Tengo que ir hacia donde está el teletransporte para ir a donde quiero ir. La otra plataforma de Mumbo está prácticamente al lado. Y... ¿Había alguna plataforma de Mumbo al lado del iglú? Había otra. ¿Será posible? Mumbo no puede saltar. Tengo que dar mil vueltas. Vamos, Mumbo. Sin prisa. ¿Dónde está la salida de verdad? Aquí. Por el otro lado hay un teletransporte con las manos estas, macho. Nunca jamás me las conseguiré aprender. Vaya. ¿Recibir dos golpes mejor que uno? ¿Por qué no? Ven. Creo que la forma más fácil va a ser por arriba. Y todavía no he encontrado... ¿Dónde se ha metido el militar este? Frustrado. No. No, bien, bien, bien. En el mejor sitio para quedarme atascado. Agárrate. Tú no te agarrabas, ¿verdad? No mueras. Nivel de la lava. La bola del dragón. Lo he intentado ya. Además, el padre me ha dicho que es con Banjo y Kazooie. Lo de intentar romper el hielo ya lo hice con la bola del dragón. Voy a tener que intentar otra vez todos los métodos que he hecho para abrir las plataformas de hielo. Pero es que hay que hacerlo con Banjo y Kazooie seguro. Ha dicho específicamente el padre Banjo y Kazooie. Ha dicho oso y pájaro. ¿Por qué no me sé mantener en las puñeteras plataformas? A ver. Cuidado. La cámara se ha girado a puesta para liármela. Vale. Menos mal. Solo porque no puedo saltar un poco más con este hombre para poder llegar hasta aquí. ¿Dónde estaba? Oh, mierda. Voy a tener que dar más vueltas, ¿verdad? Es por ahí. No puedo. No puedo llegar ahí con Mumbo. ¿Cómo puedo llegar ahí con Mumbo? No hay ninguna rampa. Como ya digo, el acceso de minús válidos es inexistente. Mumbo necesita una rampa porque tiene piernas cortas. Voy a poder saltar hasta aquí. Míralo, si apenas... Ah, sí que llega. Parecían más altas las plataformas. Menos mal, porque como tenga que activar alguna otra cosa extraña para poder hacer esto, ya me iba a dar algo. Yo a esperar que esto funcionara. Vamos a revivirlo antes que descongelarlo, que es lo peor que puede pasar. El obrero este extraño. Es un investigador o algo así, ¿no? ¡Está vivo! Y... Muchas gracias, joven. He permanecido congelado desde hace... Mumbo, que haber visto viejo loco antes. No me suena. Es muy posible. Provengo de una época dorada en la que reinaban los lobos. Mi nombre es Sabreman. Vivir aventuras es mi juego, o al menos era mi juego. Debe ser de algún juego antiguo de rare. ¿Qué hace el Cableman en el bloque de hielo? Ese maldito Sabrewolf me persiguió hasta aquí. ¿Dónde? Quedé petrificado por el dragón de hielo. Estoy congelado. Encuentro la manera de descongelarme. Muy bueno hacerlo, pero con lo cero eso que poder. Bien. Ahora sí que tendré que utilizar fuego, supongo. Mientras me den algún tipo de recompensa... ¿Puedo visitar a esta gente? ¿Me dicen algo? ¿Buenas? Soy el cobrador del frag. Lo que pasa es que el frag me lo deja en mi casa. Pero tengo un taparrabos. Que básicamente es lo mismo. La misma decencia. No puedo... No me hablan. No me... Ah, no, sí me hablan. Lo siento, pero solo voy a ir con un baño. Cazú y hijo. Racismo. Madre mía. Con el otro no lo voy a intentar. Probablemente ni se percate de mi presencia. Está totalmente a lo suyo con la televisión. Y cualquier intento de comunicación sería inútil. Pues vamos a volver. Vamos a irnos ya. Y no había hecho falta que diera toda la vuelta. Había una rampa por este lado. Pero yo, ¿qué cojones? Había. Por eso lo había visto desde el otro. Así que Banjo y Kazuyo os necesito. Ya, ya vale. Es más, ¿qué hago? Si el camino rápido es por aquí. No hay forma de encontrar al militar. El militar está de vacaciones. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Y necesitaría algo de vida. No estaría mal tampoco. Tengo que ir a la parte de hielo lo primero. Así que por aquí. Supongo que con huevos de fuego le podré calentar. Porque si no... Espérate, primero. Alienígenas. Importante. Huevos de hielo. Es que tendría sentido. ¿Por qué no te descongelas? Los otros son huevos granadas. Ahora probaré. Taladro ahora sí le afecta. No le afectaba antes porque no había chiquillo. ¿Qué ocurre? No lo sé. ¿Podrías intentar respirar un pico a boca? ¡Nada! ¡Ni hablar! Entonces esto es trabajo para un médico cualificado. No. 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 Hacerle el... Hacerle el... Hay que rescatarle. Oye, ¿tú no tendrás alguna cosa para revivir? Porque no quiero cambiarme al chamán. Cada cinco minutos. Terrico la siguiente es el porcentaje de niños rescatados sigue siendo cero por ciento. No. No te vayas a mover. No es el que pierdas el sitio, ¿sabes? Ya digo. Solo son tus hijos. Pero aquí todos los padres... Madre mía. Se toman... Se toman... Tienen una responsabilidad increíble. Eso es lo que le enseñan a los chiquillos los juegos de rara. Dicen... No confíes en los adultos. Tienes que ser un chiquillo siempre. Y ya digo. No confíes en los adultos. Y revélate contra el poder. Lo máximo que puedas. Voy a intentar desbloquear a los chiquillos lo más rápido posible. Como recuerdo muy bien dónde están, pues seguramente esto sea fácil. ¿Dónde estaban los otros...? Tiene que haber una plataforma de... Tiene que haber algo de mumbo cerca del otro huevo para que sirva igual. Cerca del otro huevo, cerca del otro niño muerto ya. Se me estaba yendo aquí la cabeza. Esto no me va a llevar a donde quiero ir, ¿verdad? Hay que intentarlo. ¿Niños muertos? ¿Dónde hay niños muertos? Necesito niños muertos. Es para un... Trabajo. Es un proyecto en el que estoy trabajando. Se me ha olvidado dónde está otro niño muerto, la verdad. Es lo que... Hacen los videojuegos. Estamos desesibilizados con la violencia y claro, pues ya. Ver un niño muerto no nos impresiona y no me acuerdo dónde está. Pero no, no recuerdo dónde está otro cacho de hielo random. Y el niño que me han mostrado por ahí perdido. Que ese sí que estaba vivo, por fortuna. Pero... No sé. Voy a descongelar a este hombre. Ya veremos cómo no funcionan los huevos de hielo por algún motivo totalmente extraño. ¿Cómo puedo ayudarte? Y digo yo, ¿podrías darme un poco de calor? No, si... Es que no me va ese rollo. Pero puedo intentar... Madre mía. Toma. Espero que te valga. Vale ya. Vale ya. Con los huevecitos o con lo que... Podría... Mierda. Repítemelo. Que creo que has dicho un texto distinto. Podrías darme un poco de calor. Si te lo he dado. Es que... Es que... Tú tienes bigote y patillas y yo soy un oso. Demasiado pelo en esa fórmula. Algo no funciona. Si... Alguno de los dos estuviera afeitado, a lo mejor podría... Aceptar tus proposiciones. Pero cuando ya... Se supera cierto límite de pelo, no nos está permitido el contacto físico. Eso de darnos calor, pues... No podemos. No parece que estén parando ahora. Ah, que tengo que abusar de él varias veces. Ya has recuperado el color por lo menos. Eso parece una... Yiki, me lo vas a dar, eh. Me lo vas a ir dando. Eso está mucho mejor. Encantado de llevar a un viejo héroe. Estar congelado durante tanto tiempo me ha dejado agotado. Necesito una taza de té y una siestecita. ¿Podréis hacerme un último favor? No. Dame yikis. Encantado. Parece que aquí está tu ayuda, Banjo. Voy a llevarme de vuelta a mi campamento. Está por la parte ardiente de la montaña. Si no... Ah, vale. Ya sé qué campamento te refieres. Pero tengo que venir con Banjo y meterte en la mochila. O sea, que al final va a haber más contacto físico del deseado. No, vamos a... Por lo menos... Es mejor que el plan inicial, pero aún así es un poco incómodo. Lo primero, hablando de siestecitas. Me vendría bien algo de vida. No. El taxi y luego Banjo. Métete aquí. Puede que te disparen, pero a lo mejor lo podemos soportar. No ha hecho falta. Vámonos. A ver, métete aquí dentro. Pero confianza en las justas. Me van a atacar irremediablemente. Estaba claro. Puedo tomar el transporte directamente. La parte adirte está al principio del todo. Podemos hacer esto. Con un porcentaje mínimo de bajas. Creo que era aquí. Directamente, ¿no? Sí. Espero que esto te valga. Pero el menú sí te va a montar el campamento, amigo. Mi campamento, mi equipo, está tal y como los dejé hace unos años. No parece que sigan teniendo mucha utilidad. El tesoro también sigue aquí. Tómalo, amable señor. Es una fantástica pieza de puzzle dorada. No me sirve. Cuelgo mis botas en ella. Déjamelo atrás. ¿Sabes? No me lo des en mano. Por favor. Joder. Escúpeme en la cara también si quieres. Ayudas aquí a la gente y nada más que te ponete las cosas complicadas. Porque sí. Ojalá encuentre por ahí un cubo de juegos. Hace tiempo que no. Me divierto.